Un Clash más con Magri y quedas pelado, la verdad que sí Esperen que estoy achacando esto, ahora sí Clash el fin de no hay manera Magri O sea, no hay manera que juegues Clash O sea, con vos Magri no vamos a ganar nunca ¿Dónde está Trynda acá? Magri, pero vos me haces comprar el tiquete O sea, yo compro el tiquetcito de 900 RP y vos me haces perder en primera ronda un poco más Magri ¿Vos te crees que yo puedo perder ahí 900 RP todos los días? Lo mejor y lo peor de jugar Hunla, ¿qué opinas que es? Lo mejor de jugar Hunla es que tenés impacto en todo el mapa Lo malo de jugar Hunla es que dependés de tus líneas El tope Gemini Ah, está, estamos en la bolsa, man Tenemos dos Gemini en un equipo, eso es mala combinación Gracias por el subwatch El Hugo Bro Ahí te leo porque está todo raro ese texto Si no lo puedo, si lo leo mal no entiendo A ver Un nuevo open Si, va a seguir open Soy más de ejemplo en la cena que se va Si, obviamente que tenés chance de jugar, voy a ir chance Cualquier champ viene en Ori y subir Una forma de verte en la DLC de Semester Ah, quien sabe Gracias Dante por el sub y ese es todo Echa un Aatrox a ver como la rompes Si, ahí Ahí sacamos Aatrox Esperá, esperá sentado Esperá como unas tres partidas Acá va, lo saco Suerte, Tepes Ah, no quiero jugar Predator Pero me da paja jugar Predator, la verdad Igual nuestra comp es una mierda contra su comp Combina cambiarse a NA para mejorar su diamante en LAN Y Platino en NA Y obviamente Ya de por si los diamantes son mejores que los Challengers de LAN ¿Por qué Predator es meta? Porque la runa está broken Tengo que sacar Sonya de este juego A ver Vamos a poner esto José, sale stream de video Ese puede ser el de Navidad Pero, que se yo Gracias, penitente, gracias por el sub El regalo ¿Cómo puede llegar siendo pro Siendo argentino Chile y siendo bueno? No hay mucha lógica No importa donde sea No importa que jueguen bien ¿Qué es esa Prediction? Saca más farm que todos Imposible que saque más farm que todos O sí De A O taxeo como un mequetrefe Sin Predator Sí, no quiero jugar mucho Predator Gracias, gracias por los sub-watchos Pueden invadir acá Porque Mi top Gemini no está cubriendo Gracias por los sub-watchos De nuevo Sinceramente No sé qué hacer este juego Todas nuestras líneas son una poronga La verdad Onda No hay mucho que hacer este juego Onda La botlane No tiene setup El min no tiene setup Y el top no tiene setup Es como Estamos jugando tres líneas Chotazas Creo que es un juego de AFK farm ¿Se ve muy grande esto? Ahí está No tienen setup No tienen stuns No tienen nada Gankeo la línea Y se van caminando Literal Bueno Para el colmo Mi min se va soldado Perfecto La queue de Master está Clásico O sea, yo no sé Si es porque no hay nadie jugando O porque maché así Porque le pintó así A Riot La verdad no sé Igual El matchup El matchup De Zed Yasuo El Yasuo lo gana Los primeros Seis niveles Pero No se supone Que te solea Level 2 Level 1 Que mierda hizo Para que lo mate El Yasuo Explica que es el setup Y es un stun Es un snare Es todo lo que Inmoviliza al enemigo O sea, ustedes van a decir Pero la WB de Nasus Es un stun Es un slow Si me cago de hambre Con ese slow Onda Con suerte Slower Onda El Zed Que tiene La E es un slow No No es un slow Es una mierda Onda Miren Miren mi Zed Se cae hard Pobre Mamita querida Gracias por los subwatchos Bueno Con esto me refiero Esto es un Lo malo de jugar jugla ¿Por qué? Depende de su equipo Y el que me diga Que no Lo ganeo Esa es la única Respuesta de mi stream Que no acepto No acepto Que la duden Vijo Me lo re Choreo Gracias por los subwatchos Perfecto Depende de tu mecánica Vanena ese En especifico Vanena ese Que puso eso A ver el Zed Ay Si es pésimo Que hace Que hace Que hace Que hace Este tipo Que hace Boludo Ah Soy Le metí El golazo Le hice Igual A ver A ver Estos pibes Que lega son Estos tipos Son todos bronce ¿Va a flashear Este? Pero Que estoy viendo Bueno gente Alguien del chat Va a tener que donar hoy Porque me van a tener que pagar El tratamiento del pelo Me van a quedar pelado hoy Si alguien hace el favor No 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 Vale este juego cuando pase esto gente que es un lane gap así yo les recomiendo ignorarlo yo sé que es difícil ignorarlo pero no queda de otra gracias por los sub pero o sea yo no voy a joder mi patting porque este muerto no puede jugar no vimos capo gracias por los sub y si fide a full que fide tranquilo que haga lo que tenga que hacer si si no me vuelvo loco onda acá lo van a adiviar yo sé que lo van a adiviar pero me chupo un huevo onda suerte aprendí a lanear a la otra capo boom ya hay un pingo ahora esta leveling en bot ahora si que repórcula no ayuda mamita que hace este malfi boludo va a frisear todo eso lo van a matar lo mínimo un poco más hola uy no había nada ahora si ahora si che casualidad la evelyn no hizo el crab de top y el crab ese está level 1 pero capo y si dejas de hintear hasta los gangs a ver si lo veo acá no es pésimo este cel boludo lo va a ayudar a pullar pero bueno bueno gente no sé saquenme de este juego por favor alguien haga algo para que yo no pueda jugar estas partidas boludo que hace boludo o sea que hace el ser que quiere sacar la placa boludo este tipo boludo que estoy viendo boludo alguien puede chequear que liga son estos pibes estoy en el nelo majercín me parece la estamos pero en la ruina de estas partidas no sé que es esto y ustedes después me preguntan por qué no juego en brasil boludo o sea te ven por qué no juego en brasil por favor les pido hola man acá va a ir la evelyn top ah excelente excelente te pido está en el 15 del yasuo a ver a quién le va a tirar la q me la tira a mí sí sí a ver dale no no es que no es que este q boludo es lo más estos pibes son pésimos boludo no entiendo boludo este juego me va a dar 3 lp si ganamos ay ayayay boludo la evelyn ulteo también a ver a ver los highlights del set chan chan nan nan nah buenísimo se salvó si chue dios mío dios mío chue como que no se mueve la así se mueve es que como siempre me preguntan quién es lo que sale acá al costado es lo que me pide flycue viejo que tanto y pensé que no se mueve porque toda la vez si me preguntaban decía no se mueve y no si se mueve pero que hacen boludo estos tipos deja de stunearme salamín dale se murió se murió igual boludo pero de set no hace nada pasó la bombaza ahí gracias por el sub lil sub el set es otp sed y te creo porque no me lo quiero imaginar con otro héroe debería tener inspiración de segunda de ahí no me moría gracias por el sub 8 no no fue buena no fue buena porque tiré mal el stun o sea ¿están viendo esto? fui medio siete veces ya y el set está a una placa 1v1 la Evelyn no hizo nada todavía no hizo absolutamente nada onda lo único que hace es esto me parece ¿qué hace este salamín boludo? no no o sea encima se over y se mueren todas las wey pacol como acá no voy a dejar que tire la torre obviamente porque le da mucho oro dale dale si 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 no le dejamos el Drake porque no hay mucho que hacer creo que este juego es Wmax la verdad sinceramente no quiero perder la Speed gracias por los subwatchos no le deje jugar más ced a ese y no no dependería de mí que juegue cedo o no por desgracia boludo que tan ha sido el Drake que top papanatas boludo bueno se murió el top se murió el set también si 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 tiene mucho rango maxeas la E y si son muchos mele podes maxear W o sea igual la W no es como lo mejor del mundo pero la podes maxear si creo onda no es como que sea la mejor skill del universo tal ya subo viniendo así que hay que tener cuidado no sé estar acá ya o no oh my god boludo la shinks tenía tenía todo encima también quieren que active el chat de este juego porque les juro que este juego el set está puteando boludo está quieto todas las waves a ver vamos a leer algo que hacen amigos la llevo boom esto está op también no me puedo mover viejo, permiso gracias bolusos guachos bueno llegó la coscu army, como siempre que estoy viendo bolus este juego osea no se paran de matar los otros encima son pésimos los otros también bolus osea tengo 17 kills participation porque no se paran de matar bolus gracias bolusos guachos ¿que hace? ¿que hace? ¡pum! no, lo tiene que hacer el plumba bolus gracias bolusos guachos bueno gente si ustedes después me dicen ay jose no puedo salir de plata bueno así juegan en plata así que jueguen a gankear como ustedes vayan ahí hagan así como unos salame vayan y busquen a alguien la 20 veces y lo van a matar bolus este juego parece plata les juro osea si ustedes ven a alguien como este Zed por ejemplo ¿que están haciendo bolus? osea ¿a quien se supone que van a matar acá? a ver ¿a quien? por dios boludo buenas uy llegó el 10 osea el ya subo toma no, no, no está se agarra los subo bueno puede ser que la apuesta salió bastante bien porque al final si tengo más farm que todo así si de hecho si tiran FF ahora pierden la apuesta mala suerte gente yo no me hago cargo que mis compas no sepan jugar bolud jose existe la ulti toma Brandini también existe el chat y vos no lo podes usar gil no 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 miracle no 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 haciendo este tipo si se hacen algo que están sacando fotos a ver a ver ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va el 10 la rompió bolita ahí nada se hizo lo gracioso encima wow le damos el penta si o no no parece que llegue dale viejo que plashea igual no le da el penta ni ni de joda la verdad gente que es este over por un ini que no nos da absolutamente nada esperen que me sale de esta mierda no entiendo porque se ve así ahí está te carrió el seda al final por favor por favor banen a ese pero les pido por favor tiene suerte que no los llevo a banear porque si no llego literalmente la que voy a jugarme ahora uy casi si la zona ulteaba bien creo que los matamos a todos la verdad se le habían metido los tres al mismo tiempo pick de confort en mid a mi me gusta jugar rice perfectos saúl perfecto saúl chao deja de farmear no puedo no puedo es que este champion encima es bueno para farmear entonces no se que quieren que le diga osea no puedo no farmear con lilia literalmente el champion va y farmea las con las cubas asi rapidisimo que juego generoso lolbol este set va legendario iba robaré sehr un llor coat mate directo entran aquí hacemos mi puedes agar ap los lo perfecto equipo si ganas y yo sigo farmeando para los believers para los que votaron que se ganaba básicamente lo que pusieron te ibas a farm así que 2 no viejo pense que iba a seguir para abajo será que viene aca No, me mató Champion de mierda Se lo mataba igual Nasus, no, pero el Nasus no le pegó la Q No, no, no Mira, mira, mira El Zed encima que hintió todo el juego Para colmo Está bokeando Es tipo de un Sinvergüenza O sea, le está tirando No sabe escarrear, le puso Por Dios, boludo Ay, no, miren Él no sabe escarrear Ay, Dios santo Gracias por los subwatchos Bueno, un poco obvio Que está todo el escuadrón Ahí, pero bueno Yo creo que vamos al Baron Ni en demo Igual su comp Si nos puede hacer Que perdamos la verdad Bastaron todas las ulti Así que Ni siquiera gasté mi Sonia ¿Dónde está Samito? Acá No Uh, está acá Boom Pero gente No leyeron La apuesta Es Más farm Del team No de la partida En todo caso Es del team O sea que Si la Jinx farmea 100 minions más Da igual Que todos Déjenme chequear Igualmente Me chupo un huevazo Ok, era más que todos O sea que Todos perdieron Vamos a darle honor Al Nasus Aunque es Géminis 13 puntos Y más vale Que me va a dar 2 puntos De este juego Bueno 2, 26 Más que todos 1, 2, 3 La verdad Que se va a dar Un millón de puntos Viene ahí 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3